La canción va para Radio Nova, rompe a todas, si te gusta esta canción nos regala la bulla, aquí está para ti Radio Nova Shinoari Producción es Oscar ¿Dónde está la gente de Trujillo con la mano arriba? A ver El que no hace la mano porque se aburrido Oye tú, ¿qué me has hecho? ¿Qué me has dado? Y las palmas arriba, y las palmas y las palmas Y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las manos van arriba, díselo Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón para olvidarte He buscado una razón para odiarte Porque de pronto a mi mente vienen malditos bellos momentos Voy a enseñar llorar y sentir en mi soledad que no valgo nada Sin ti Tu partida viene a mi mente, con estos tristes momentos Si duelen tanto, no te das cuenta, me estás matando a poquitos a pocos ¡Písalo! Siento que no puedo vivir sin ti Radio Nova Siento que no puedo vivir sin ti Para mi gente libre que están presentes de noche Trujillo Arriba, arriba Para financiar la confianza, Cubs Inversiones Y como sé que la saben, vamos a cantar, ya vamos a cantar Pero antes con las manos arriba, eh Y las palmas arriba Hey, hey Palmas que suenen Hey, hey Radio Nova Hey, hey Todo el mundo, ahora vamos a cantar Como dice mi gente Trujillo Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Eso es lo que haces Esa es lo que haces Que no puedo vivir sin ti Pero antes con las manos arriba, eh Lo que haces Maldito sueños, lo que haces Desde el tren, lloran Y te pides mi soledad Si, si, si Tu partida, bien, a mi meche Cuando tú lo tienes en el momento Díselo Que duerme tanto, no te das cuenta Que estás sacando un poquito a poco Y el chico en el campo dice a ver Si siento que no puedo vivir sin ti ¿Cómo dice chicas? Si siento que no puedo vivir sin ti Salud, 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 salud Oye tú, Domínguez ¿Dónde andas, Bogoyón? Salud, salud Y que vivan los sacos largos Y las palmas y las palmas Y las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Y las palmas y las palmas ¡Ey! ¡Ey! Oye chino, arriba Vamos a escuchar, ¿cómo dice? Siento que no puedo vivir sin ti ¿No se escucha? ¡Vájate! Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón Para olvidarte Para olvidarte He buscado una razón Para olvidarte Y no puedo Porque de pronto a mi mente Vienen Malditos bellos momentos Quedan sin llorar Quedan sin llorar Y sentir en mi soledad Y no hago nada Y sentir en mi soledad Tu partida viene a mi mente Con estos tristes momentos Me duele tanto No te das cuenta Me estás matando Un poquito a poco ¡Como dice! Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti ¡Oye! ¡Oye! ¡David! ¡David Román! ¡Sí! ¡Sí! ¡Justiciero! ¡Chale, chale, chale, chale! ¡Una y otra vez! ¡La Rico! ¡Y su chela! Y esta noche bonita en el trujillo ¡Sí! 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 ¡Para la promoción justicieros De la Policía Nacional en Perú! ¡Muchas le, chale! ¡Radio! ¡Mueva Q! ¡Cucumbia! ¡Radio Nova! ¡Se las ponga todas! ¡Y el enorme Radio Nova!